Adventure of a Lifetime de Coldplay aquí en Hijos de Punta, cuando son las 2 y 35 de la tarde. Sigue nublada la tarde de Punta del Este, no sale el sol, la temperatura empieza a bajar de a poquito. ¿Qué les parece si hacemos el momento del arte? Dale, al arte. Cris Matos Albers, el arte en Hijos de Punta. Cris, seguís cosechando admiradores, cada vez que me encuentro con alguien que escucha el programa me dice, me encanta el espacio del arte, venís levantando seguidores. Luego me tienes que decir quién, lo mataste ahí. El pecador. No he escuchado, es que se dice el pecado, pero no el pecador. Sí. Ah, bueno. Después me tienes que decir el pecador. O la pecadora. Ah, bueno, también. ¿Cómo estamos, Cris? Le pequedere. Le pequedere. Lipiquiriri. Lipiquiriri. ¿Qué contás, Cris? ¿Qué has traído para hoy? Todo muy bien. Bueno, siempre saben que me gusta escudriñar un poquito en el mundo del arte, más allá de lo que siempre nos sale, ¿no? Recibimos. Claro. Y bueno, ciertamente por la triste noticia de la muerte de Botero la semana pasada, me pareció importante, ya sé que ustedes obviamente lo mencionaron el viernes, que fue el día que sucedió, pero bueno, se me hacía un poco difícil pasarlo por alto en la columna de arte porque Botero realmente fue y sigue siendo, pero una figura como muy importante en el arte latinoamericano. Y muy popular, ¿no? Muy popular. Porque hay gente que, mucha gente lo conoce, no es, ¿viste? Ese arte que es como que no conoces al artista. Total, de hecho hoy lo estábamos conversando un poco, mi mamá y yo en casa, como también me interesaba, cuando yo me fui de Venezuela un poco chica, pero le preguntaba un poco como, bueno, ¿qué tanto llegaba de Botero a Venezuela? Porque bueno, al ser países vecinos, y la verdad es que fue tremendamente exitoso también en Venezuela, hubo mucha gente que lo coleccionó, quizás por, lo conversábamos, ¿no? Quizás también por un poco de costumbre, si alguien se puso de fama, como que no eras nadie si no tenías la pintura, había que tener una obra de Botero. Pero bueno, la realidad es que es un hombre que fue tremendamente influyente, no solamente para el arte de su país, sino también para representar Latinoamérica en el mundo. Y yo recuerdo, de hecho, cuando vivía en Nueva York, haber entrado en el Lincoln Center y haberme encontrado con un par de esculturas de él gigantes y haber dicho, wow, qué increíble que haya llegado hasta acá, ¿no? Porque uno de repente lo sentía muy como, bueno, veo artistas latinoamericanos porque soy de Latinoamérica y como que los tienes que te rodean, pero cuando luego vas caminando por Barcelona, por París, por Nueva York, y también lo ves, hay como un cierto orgullo en decir que, bueno, hasta allá. Se valida, ¿no? Claro, ¿no? O sea, que te das cuenta que trasciende nuestras fronteras. El talento de Botero yo creo que alcanzó a trabajar en pintura, en escultura, pero además imágenes que se graban en la memoria, muy recordables, ¿no? Sí, claro, claro. Muy llamativas. Y eso era un poco lo que les quería hablar, que increíble cómo la obra de un artista se ve transformada también por el lugar del que vienes, ¿no? A ver. Fue un artista plástico que, de hecho, este tema en algún momento, Raúl, no recuerdo en cuál de las columnas me preguntaste, bueno, ¿cómo es esto de la pintura de género, no? Y yo te hablaba que es la parte como lo que es costumbrista, el hacer representaciones de lo cotidiano, de los músicos, de lo que es la cultura del día a día, ¿no? Y eso era algo que tenía muy presente la obra de Botero. O sea, Botero siempre lo dice que él, si bien después que fue muy exitoso, se fue de Colombia y tuvo talleres en múltiples partes del mundo, pero siempre se mantuvo como muy cercano a Colombia. Y su cultura estuvo siempre en el eje central de su obra, ¿no? Sus colores, sus costumbres, su gente, la forma de vestir, ¿no? Todo eso del día a día. Ahora, no es para, o sea, no es un secreto para nadie todo ese periodo de gran violencia por el que atravesó Colombia. Claro. Y él, durante muchísimos años, siguió pintando y haciendo esculturas también de lo costumbrista, ¿no? De esa vida, y él lo dice, de la Colombia, de sus recuerdos, de su infancia. Pero llegó un momento en donde esa violencia empezó a permear a su obra, y eso era un poco lo que les quería traer hoy, que seguramente no fue tanto lo que conocimos de la obra. Eso te iba a preguntar, no vi nunca nada violento de él, tampoco es que... Y resulta que al final de su carrera tuvo un periodo tremendamente representativo de lo que fue ese momento en la historia. Qué interesante. Desconocía una línea de trabajo de Botero, digamos, transmitiendo un mensaje, una denuncia acerca de la violencia de su país. Bueno, vamos a comenzar. De hecho, estoy felicísima que tenemos el monitor ahora. Tenemos un monitor en tiempo real, que es una maravilla. Para los que nos están viendo en YouTube y en Twitch, y bueno, los que nos están escuchando, de verdad, igual, les invito a que busquen la columna de hoy en YouTube, porque van a poder ver las imágenes. Pero bueno, si vamos un poco como al principio, se van a dar cuenta de lo que hablaba de estas imágenes costumbristas, van a ver, incluso él era muy enfático y decía que él nunca había pintado un gordo en su vida. Ajá. Botero no pintaba gordos. ¿Cómo era la percepción de él? Para él era un estudio del volumen. Y de hecho, él siempre decía que si hubiesen sido gordos, entonces los objetos y las demás cosas que acompañaban sus... Se verían muy normales. Tendrían que estar chiquitos. Y la verdad es que cuando él, por ejemplo, Iván no los va a ir poniendo, pero por ejemplo, tenemos escenas de músicos. Ajá. Se van a dar cuenta que no es solo la banda que tiene ese volumen. Van a ver que los instrumentos también están tremendamente... Hay un engrosamiento. Está completamente como infladito. Entiendo. Y, por ejemplo, hay una que es una sandía, es como una naturaleza muerta con unas sandías y unas naranjas. Y eso me encanta porque dice, guau, qué difícil dar la sensación de esta cosita gordita, por utilizar una palabra que no le gustaba, de algo que ya es redondo de por sí. Sí, total, porque mirá la tetera. Sí, exacto. O sea, qué difícil ver una sandía y unas naranjas en el estilo de botero. Que bien podría ser un ejercicio gráfico, ¿no? Totalmente. Agarrar y decir, inflemos una cafetera. A ver cómo sería. Claro, pero dices, inflemos una flauta. Claro. Bueno, te la puedes imaginar. Pero una naranja. Una naranja. Claro. Una sandía. Y, sin embargo, lo ves. Se nota. Y logras entender por qué, además, y él se sentía un poco como fuera de él. Decía, yo no soy cubista, yo no soy... O sea, lo de él era boterismo. Y, de hecho, termina siendo como un estilo muy propio, ¿no? No se etiquetaba, digamos. Claro, exacto. Ahora, ¿qué es lo que me faltó decirles? Botero nació en Medellín. Y, sí, es esa Medellín en donde nace y hace vida Pablo Escobar. La Medellín de la hiperviolencia. Exactamente. Entonces, estamos hablando de una Medellín que, sobre todo en la época de los años 80 y los años 90, podían morir hasta 20 personas al día. Por hechos de violencia, ¿no? Entonces, esto, si bien vemos que habían estos intentos de hacer imágenes lúdicas, de algún modo, pues, bueno, como les decía anteriormente, llega un momento donde esa realidad empieza a permear, aun cuando, fíjense que ninguno de ustedes lo reconocía dentro de sus obras. Y resulta que terminó siendo extenso. Lo que hasta ahora mostraste es lo que estemos habituados a ver como producción de Botero. Exactamente. Te diría, tanto en pintura, como nos acaba de mostrar Iván, como en escultura. Total. ¿Por qué? Porque, fíjense, Vermeer, ¿no? O sea, estamos hablando Netherlands, o sea, Países Bajos. Y, bueno, tenemos la muchacha con el, el, ay, que siempre los pienso en inglés, es horrible. El rizo. No, no, the pearl earring, the girl with the pearl earring. El, el, el colgante púrpura. Aro de perlas. Cuando te, exacto, la, la chica con el, con el colgante de perlas, ¿no? O sea, todo eran situaciones cotidianas. Entonces, lo que Vermeer era para los Países Bajos. De su época. Botero lo fue para Colombia. Compré, ¿no? Claro, ¿ok? Entonces, eso. Pintaba la cotidianeidad. Exactamente. Entonces, la, la transición empieza a, a llegar incluso, en momentos en donde ni siquiera se sabía a dónde iba la sociedad colombiana. ¿Ok? Recordemos, por ejemplo, en el año 93 fue cuando sucede esta captura de, bueno, de hecho que lo matan, ni siquiera lo llegaron a capturar. El ataque fue en 93 a Escobar. En el 93, Escobar sale por el tejado descalzo y la policía lo mata. Le dispara, sí. Entonces, vamos a ver una, una obra en la que Botero hace una representación de, de ese momento. Y se van a dar cuenta que termina siendo como, eh, eh, como una especie de, de Godzilla. Nunca había visto este imagen. Sí, sí, te iba a decir, es enorme para lo que es el, o sea. De hecho, esta es una que vino después. Hay una antes en donde él está como corriendo arriba del tejado. Y la, lo interesante de, de eso es que Botero sigue muy fiel a su, a sus principios, digamos, estéticos. Es Godzilla. Exacto, es como un Godzilla. Lo representa, para los que nos escuchan, representa a un Escobar grueso, llamémosle. Botero. Fuera de escala, además, pisando los tejados de una casa pequeña. Pero es como una figura, claro, totalmente fuera de escala en relación. Y eso es un, es para analizar la obra. Y ya herido, ¿no? Claro, es interesante. Esto se llama lluvia de balas. Ajá. Y definitivamente es el momento en el que matan. Atacan, sí, lo matan. Lo matan, ¿no? Lo, 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 lo persiguen y lo, y lo, y le disparan. Pero no es poca cosa que él lo representa de este tamaño. ¿Por qué? Porque realmente, para bien o para mal, definitivamente para mal, Escobar significaba como esta figura enorme dentro de Colombia. Odiado, obviamente, pero también muy amado porque era como una especie de Robin Hood que utilizaba. Esa dualidad. Esa dualidad es rarísima, ¿no? Es tremendamente tóxica, sí. Entonces, claro, de hecho hubo un momento en el que cuando se hacen estas redadas a Escobar, aquí hablamos un poco como del amor no correspondido, le hacen una redada y descubren que Escobar, que en su momento, dicho sea de paso, estaba entre los 10 hombres más ricos del mundo, ¿ok? El 80% de la cocaína mundial pasaba por manos de Escobar. Por su cuartel. Exacto. Ahora, cuando hacen una redada, se dan cuenta que Escobar era dueño de pinturas de Dalí, de Picasso y de Botero. No. Entonces, ahí Botero dice, esto es un horror, o sea, como que a él le parecía terrible que su obra había caído en manos de este personaje. Pero qué terrible igual porque, o sea, la persona tiene derecho a comprarse lo que quiera, pero qué terrible para el que hace una obra, digamos, con tanto amor, desde el arte, que una persona odiada y detestada y que hacía las cosas mal. Claro, te admira y tenga algo tuyo. Claro, claro. Lo hiciste con tus propias manos. Estamos mostrando la otra imagen que también trajo Cris respecto de esto, en la cual ya Escobar ha sido abatido. Exacto. Aparece la figura de un policía junto al tejado, mucho más pequeño, y Escobar ya... Y abajo la representación del pueblo, mucho más chiquitito, es una mujer. Entonces, también él acá habla un poco, a través del tamaño, habla como de esas jerarquías de poder, ¿no? Pero, lo que les decía, o sea, había como esta cosa... Obra de Botero en la Senada, en la casa. Claro, que los unía, ¿no? Qué curioso. O sea, dos personas de Medellín que lo que él deseaba bien para su país, el otro destruía. O sea, era como una cosa como... Y él como negando ver en su obra esta violencia y... Uno se pregunta si esas obras que estarían en poder de Escobar habrían sido adquiridas por una genuina admiración de Escobar hacia Botero o como potenciales salvoconductos ante detenciones, como nos enseñaste vos. Sí, bueno, yo no creo que haya sido tanto como por salvoconducto, porque creo que Escobar se creía más arriba de arriba, ¿no? O sea, yo creo que él por... Creo que en ningún momento pensó que iba a caer, ¿no? Había como demasiado sed de poder y demasiada... Creo que era genuinamente más por un tema de tener obra de quien era el artista más famoso de su país, ¿no? ¿Te imaginas que un día le sonó el teléfono a Botero y le dijeron, mire, Fernando, hay obra suya acá? Los que estaban registrando todo el material que encontraron. Entonces, por ejemplo, ya vemos incluso, año 97, o sea, estas pinturas que vimos, una es del 99 y la otra es posterior, es del 2006, son de dos series distintas, pero en el 97 Botero hace lo que se llama Masacre de Mejor Esquina, que ya ahí hacía también comentarios sobre el paramilitarismo en Colombia. O sea, era una escena que ya... Por eso les traje la de los músicos anteriormente, donde normalmente... De hecho, vemos como unos instrumentos abajo, unas maracas, una guitarra. Se ve que habían estado como disfrutando de una fiesta, de una celebración, pero irrumpen, abren la puerta y ya están entrando como estos criminales acribillando gente. Aparecen algunos individuos militarizados en una habitación de paredes y cielos rasos amarillos, donde alguien parece que hasta un instante antes estaba festejando. Pero todo se ha venido abajo en el momento en que Botero capta o imagina esta escena. Claro, Colombia sufrió todo el problema de tener primero a los narcos con el inicio de las plantaciones de cocaína. Después, los propietarios de la tierra reaccionan y financian la organización de una milicia contra los narcotraficantes. Y luego eso se da vuelta en un proceso tremendamente tóxico y las propias milicias se hacen de los campos para cultivar la droga. Entonces se convierte en un combate a tres puntas entre el ejército de Colombia, los narcotraficantes y los paramilitares. Entonces es un combate muy sangriendo. Total, y termina siendo como les decía, como esta cosa, y aquí les traje como una pequeña cita que dice, pinté a Colombia toda mi vida los aspectos amables que conocí en la infancia y adolescencia, pero la violencia comenzó a estar en mi cabeza y sentí un día que tenía que hacer una declaración del horror que sentía ante ese panorama del país. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo que les traje, tenemos un tema bastante recurrente en su obra, que era como la maternidad, ¿no? La mujer con un bebé en brazos, la familia. Y bueno, eso seguramente estos días cuando se hizo reseña, pues vieron, ¿no? Esos retratos a familias. En el 2000, si no recuerdo, sale una, bueno, madre e hijo, o sea, esta figura, pero con un cuervo y son esqueletos. Entonces, si bien él intenta mantener sus mismos temas y sus mismos... Guau, esto que estamos viendo no parece un botero, es otra línea estética en muchos... Igual pero es botero. Igual está inflada, es un esqueleto que está como inflado por dentro. Sigue teniendo el boterismo, el volumen. Es otra paleta de colores, es otra temática. Pero a mí me resulta súper interesante la transformación de un artista dentro de su carrera y acompañando la situación social y política de su país, sobre todo si ellos pintan cosas muy típicas de su país. Porque hay otros que no, que se atan más como al cubismo, al realismo. Y quedan ahí, ¿no? Y quedan ahí. Y yo creo que eso también es parte de lo que es el rol del arte y del artista, en decir, bueno, soy fiel a mis principios, soy fiel a lo que me gusta, soy fiel... Pero, y ya, no sé, vivo en París o vivo... Pero bueno, sigues atado a la realidad de tu país. Sigues teniendo como esa necesidad de hacer un comentario. Y de hecho, debo decir, muchas de estas obras, Botero las terminó donando. O sea, no las vendió, sino que eran donaciones para que se mostraran por siempre en museos, especialmente en Colombia, aunque se permite que viajen. Pero era un poco para decir, quiero hacer que la gente reflexione sobre este periodo de violencia que pasó al país. Y de hecho, es un acto de valentía para mí, ¿eh? Porque no todos los artistas se animan como a dar opinión sobre lo que piensan, sobre una situación heavy para el país. De hecho, a raíz de cuando él... Podrían haber fingido demencia tranquilamente y él iba a seguir siendo botero. De hecho, él termina teniendo que exiliarse de alguna manera, tomar cierta distancia, por las declaraciones que hace con respecto a la guerrilla y a Escobar y todo eso. El último caso que les tengo es específicamente de una escultura que está en el Parque San Antonio. Lo mismo, Medellín da como un... Nosotros estuvimos... Estuvimos en ese parque lineal. Bueno, Medellín ha dado como un vuelco muy importante en los últimos años, una recuperación al punto que es como caso de estudio mundial. Sí, en muchos aspectos. De urbanismo, de... Pero bueno, no ha dejado de pasar, obviamente, por una cantidad de cosas muy complicadas. En el 95 colocan una bomba de 10 kilos justo debajo, no es que fue casualidad, sino que la colocaron justo debajo de una escultura de botero. Cuando diseñan el parque, las autoridades dicen, bueno, vamos a tratar de hacer como un lugar de disfrute y de encuentro y compran una escultura de botero que se llama El Pájaro. Y él, ya siendo un artista reconocido, de nuevo estamos hablando del año 95, ya... Ahí, él dice, bueno, y voy a donar dos más. Entonces, naturalmente, el espacio, y ahí de nuevo lo que es el arte como poder transformador, más allá de ser un parque, bueno, terminó siendo este parque que la gente iba y visitaba, y estaban las esculturas y... Colocan esta bomba, mueren 23 personas y otras 400 quedan heridas. ¡Qué horror! Y, o sea, sumado a eso, les repito, o sea, no fue una cosa casual, se hace una declaración de parte de las FARC y las ELN que dicen que sí, que el atentado había sido contra la obra de botero porque representaba para ellos la opresión burguesa, tengo que leer estas cosas porque siempre me suenan tan inverosímiles, la opresión burguesa, y que el dinero con el que se había pagado la obra era por opresión del obrero. O sea, esa había sido como la declaración en su momento. Entonces, obviamente Botero se indigna por esto y dice, bueno, no solamente va a quedar allí el vestigio, y de hecho, si ustedes visitan ahora el parque, sigue estando la escultura ahí, al lado de otra que él dona... Está la destruida. Está la destruida justo al lado. Estamos viendo en imágenes del día de la destrucción, están los policías alrededor, la escala es descomunal, es una enorme pieza de bronce, destruida, y ahora estamos viendo la imagen de la sana, digamos. Claro, acá queda la destruida y de este lado queda la que ahora... Como un testimonio de ese periodo de gente confusa que se le cruzaron todos los cables y tomó la decisión de explotar arte, hay que ser lo peor de lo peor. Como un mensaje. Entonces, él dice, ahora quiero que esa escultura quede ahí como recuerdo de la imbecilidad y de la criminalidad de Colombia. Qué bien. Entonces, deja este pájaro herido, que de hecho, antes se llamaba pájaro y ahora es pájaro herido, y al lado está la paloma de la paz. Ah, es la paloma de la paz. Vos sabés, Cris, que esta dimensión que le habías agregado a lo que todos estos días fue la cobertura en los medios acerca del fallecimiento de Botero, creo que para muchas personas que están escuchando el programa, implica un crecimiento de la imagen del artista. O sea, una cosa era el Botero que tal vez muchos habíamos visto, me sumo a toda esta batería de obra de las imágenes con esa estética, tanto en escultura como en pintura. Este gesto de denuncia que estás planteando tú, me parece que le agrega una capa más muy necesaria y muy valiosa. Y no se quedó solo con las cosas que sucedían en Colombia. Luego cuando se supo lo de, recuérdeme el nombre, Abu Ghravi, cuando tuvimos como todo este tema de las fuerzas, digamos, americanas haciendo horrores con prisioneros iraquíes, él hizo toda una serie muy cruda. También con denuncias de ese periodo. Muy crudas, en las que, de hecho, no sé si Iván las tiene por ahí, pero realmente impresionante, porque te das cuenta que le empezó a preocupar el tema de la violencia viniera de donde viniese. O sea, incluso él siendo padre de una figura política en Colombia, o sea, un tipo liberal, o sea, que pudieses decir, bueno, no, no me meto con política exterior hacia los Estados Unidos. Y no, hizo comentario igual. Empezó a salir de lo que era Colombia, digamos. Esto es una procesión, pero no, estamos hablando de unas que hicieron como de unos prisioneros, o sea, ves unos prisioneros como pasado por todo el horror, ahí lo van a ver, muy crudas, muy duras. Ah. Este, y de nuevo, vemos el estilo de Botero. Sí. Sigue siendo, digamos, como fiel a su estilo, pero estoy segura que les traje hoy como algo que... Desconocíamos esta faceta, y como te digo, creo que estás aportando mucho, Cris, con la columna de hoy, porque es una dimensión que no teníamos del artista, y creo que lo completa y lo valida, y nos lo pone en otro nivel, a nivel de compromiso. Eso, un tiempo prometido. Así que te quiero agradecer muchísimo la columna de hoy, una maravilla. Gracias, Cris. Muchas gracias. Amigas, amigos, columna de arte en Hijos de Punta, ya llegó el arquitecto Andrés Nogués, en el próximo bloque vamos a estar charlando acerca del maravilloso proyecto del colectivo Croquiceros Urbanos. Ya venimos con más.